Mami Te quiero tener, te quiero tener Contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar Baby Ella quiere coger la nota Se pega de la nuca y se jalta de alcohol Se desacata y se pone bien loca Porque a ella le gusta que le den cuanto Y si ella quiere yo le doy, 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 yo le doy Si ella quiere yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy Vamos caminando en otro reto, vamos a estar aquí De aquí de Madrid Brata y leña A todos los dominicanos nos gusta venir aquí Vamos a ver Brata y leña Pero la diferencia De comer sal, ¿no? De caña De boja, por lo menos De atucia No, o sea, se da a la real altura Aquí no hicimos nosotros en términos dominicanos A ver al bien ojo Como yo remando ojo, el otro y recomiendo cal Nosotros enfermos con el nuestro cal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te venga la no? Que te venga la no, te venga la no ¡Claro! ¡Ok! ¿Es lo que es? ¡Sí! Si el costumbre quiere te dará un 30% en tu asunto solo el restaurante ¡Sí! ¡Ok! A ver, son monstruos Mola un montón Mola más Te jodiste con esta mami Te voy enseñar que repites Sabe, 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 sabe Contigo no quiero nada Sabe, 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 sabe Que tú eres un salto para atrás Sabe, 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 sabe Que tú estás pelado Sabe, sabe, sabe Tú eres un salto Sabe, 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 sabe La Ferragamo Comprándole su regalito a mi hermanito Coronel Robert Belial Ya tú sabes Lo más agentao que hay Pero ese es el mío, el mío Siempre que voy a Madrid Tengo que pasar por la Ferragamo No, no pierda tu tiempo Se te va a venir hasta el final Ah, y estos fueron Estos fueron Estos fueron fueron Estos fueron fueron Están 5.5 Este es el pie tuyo Sí, dentro Eso es mejor Tú sí que salta Me siento Me suele pagar el chile Tú sí que la hagas Que tu eres un saldo pa' atrás Que tu te ha pelado Sabes, sabe, sabe, sabe Cualquier Mi amor ¿Sabe, sabe, sabe, va? Contigo no quiero nada Sabes, sabe, sabe, va? Que tu eres un saldo pa' atrás Cualquiera No te canso de la Gucci, la niña La Zanay Cualquiera, niña Mi pantalón así Mi pantalón así, por favor Así no ¿Coy eso? Just Gucci No, no es just Gucci No es just Gucci Ahora di que me estoy cotizando Dame banda, dame banda Y siga rodando Sabe, 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 va allá Contigo no quiero na' Sabe, 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 va allá Que tu eres un saldo pa' atrás Sabe, 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 va allá Que tu te ha pelado Sabe, 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 va allá Tu eres un salao Sabe, 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 va allá Contigo no quiero nada Sabes, sabes, sabes para allá Que tú eres un salto para atrás Sabes, sabes, sabes para allá Que tú te has pelado Sabes, sabes, sabes para allá Fin de la gira Fin de la gira Un estúpido Eso es lo que me ha hecho la baila Es un solo Es un solo Fin de la gira Un salto para la República Dominicana Todo un éxito La gira En Europa La gira Matica y traga Cama vacía, salado Salado, salado chulo Ahora vamos a comprar un perfume Vamos a comprar Si no te gusta Matica y traga Traje el baile En baile Lo traje, en tripo Ya llegamos Y hicimos un video los otros días Si me olvido va aquí Y hicimos un video no hace nada Aquí que no iban Y mira Dime ahí Dime que hay antro No, todavía estamos aquí sentado Ok Ok No quiero va a reventar Mira estos balburos Pues que uno sigue diciendo Hace unos días Nosotros estaban diciendo Que iban rumbo a Europa Y ya Regresamos Rumbo A la faena Mucho edificio Mucho concierto Ya lo sabe Viene mami Mucho trabajo Videos nuevos Colaboraciones nuevas Presentaciones nuevas Muchas cosas Gracias Me voy a meter para el estudio Y espero que hay muchas cosas Que vienen para la calle Ahora Me toca retornar A la música Que yo nunca me he ido Pero A veces me dio a la canción Esta vuelta Antes Dime ¿Quién te hace? Hola ¿Quién? Hola ¿Quién? Ust撲 Dios Lo vamos a comer mucho ¿Qué quieres? Espérate Espérate Ya tú sabes Ya tú sabes Como dice el line soup Como dice el line soup Espérate 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 ¿Cómo te usan un poco? ¿Hay tuve un poco de quebrado? ¿En que no? ¡Sí, existe! Un poco alimento Lo siento La última acta de Madrid fue Lube, porque era Nivelmante. Sí, yo lo sé. Yo vi que tú repetiste una discoteca y te digo, oh, tú cántate hoy como un día después de cantar. Como a los dos. Dos días después, algo así. No, no, no. Yo canté un jueves y de tu mismo. De los seis días, pero los de Madrid, ¿quieren yo cantar el otro día? Pero están llamando a muchísimas, muchísimas, eh. No, 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 no. Smiling. Muy bien. Vamos a hacer un trigo. Vamos a hacer un trigo. Entre tú, ella y yo. Los trae junto en una habitación. Vamos a hacer un trigo. Te gusta, Miley. Eh? Ponte lo, ponte lo Smiley, ponte los zapatos. Me agradezco. De Dios y de ustedes, Dios, y su fuerza y su suprama. ¿Y que pensaron en todos? Y siempre pensaron, digo, siempre pensaron en eso. Solo tienes que tomar. Qué duro. Mira, pero regalo, ¿no? Mira, ¿es lassen? No, 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 está tirando cosas. Mira, tenía que lo venga así. Sí, es que no veía, es uno madrita. Smiley. Smiley, mira. Mira para acá, mira. Mira para acá y ríete. Enseñale los dientes. Dame los dientes. Wow, escane. Esto yo tiene los dientes chiquitos. Bueno, solo veo en el lado. Y la tenemos ahí en los montes. Además, es un poco grandito. Tener en cuenta que el dorado se puede solucionar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ellos están utilizando dorado, sí. Sí, están utilizando dorado. O sea, no desemosle a ellos. Pero estos chiquitos en el fuego están muy bien para luego coronarlo con el jugador de la voz. Yo pienso que no será posible que el café. Está muy bien. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Sí, eso es. Sí, eso es. Sí, eso es. ¿Qué es lo que o sea? Sí, eso es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa que usted se pone un mes de casa? ¿O qué? ¿O qué cuando usted se empieza a decir que es una mía? Lo que pasa. Nena, ¿quién te puso tan linda hoy así? Ajá. Ah, peinadita, mira. Combinada. Más que una caja fuerte. El Miley se durmió. Más que una caja fuerte. 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 Lo que parece es... Y ese boniato Está coronado, está coronado Este está coronado, 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 coronado Se está olvidando del colombiano, le puso un depósito Se está olvidando Y qué pasó con los colombianos, Ginomo Le puso un depósito Lo depositó aquí Me gusta la caca, pasó la montada Ginomo, que qué es del colombiano Ginomo No vamos a la casa Entre Suiza Y Alemania hay sitios así Pero bello Por eso se te manda un pila con sitios así Sí Pero no se siente de naturaleza Dime, mi niño Lo más lindo que tú has ido ¿A qué puede hacer? Lo más lindo Lo más lindo Luis, que a mí me abraza, Luis ¿Eh? A mí me abraza, sí Señor, pues díselo Estamos en Jarabacoa, Jarabacoa Jarabacoa Oye, papi, que este clima se está bueno Que hoy está haciendo calor Dice mandorias Ah, pues se parece a mí, mami Se parece a mí este clima, entonces Que está bueno ¿No? Espérate, pronto terminen de llegar Aquí salen mejor, ¿eh? Sí, acuérdate que este frío aquí Así que está bueno Ah sí Otra vez Echa atrás a venir, te voy a ver para acá. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién es loco? El que está listo no se monta ahí. Mira, mira. ¿Para frente? Sí, está ahí. Pero está juzgado. Está ahí, ¿verdad? ¿Cómo va ese individuo? Sí. Miren a este mijo. ¿De la parte de dos? ¿De dos? ¿Y quién es loco? El que está ligado no se monta ahí. Mira, mira. ¿Para frente? Sí. Pero se está ruqueado. Ahí te lanzas. ¿Y cómo va ese individuo? El mismo va. Hay que tener experiencia. La brisa. ¿Cómo? Con la brisa. Con la brisa. Con esa brisa. Es de verdad los 100 millones de pesos, lápiz? ¿Cuáles 100 millones de pesos? Lo que tú publicaste en tu cuenta de Instagram que tú tienes. ¿Cuál cuenta? ¿Cuándo yo publiqué eso? Con la brisa. En la brisa. Es muy buena. Con la brisa. En la brisa. Con la brisa. Con la brisa. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Llegamos al momento, al momento! ¡Llegamos al momento! ¡Momento! ¡M licetorased! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Buen caro La mala es de tu La salsa merece me salen, se me tajara después o se me tajara. A ver la salsa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!